hola escorpio como estáis bienvenidos empezamos vuestra lectura lectura para sol luna ascendente y venus en escorpio vamos a empezar por el tarot y ahora después hago una canalización con la bola de cristal y con los guías espirituales vamos a ver escorpio la energía principal para ti en esta semana cuál va a ser qué cambios o qué movimientos va a haber en tu vida cuatro de bastos una carta que te habla de uniones uniones familiares sentimentales da igual y también habla de trabajo construcción de empresas empresas en sí trabajo tres de copas caballo de oros la carta de los amantes los enamorados la templanza signo del sagitario y dos de bastos siento siento como algún tipo de confesión que viene escorpio por parte de alguien una confesión o algo que tú vas a descubrir posiblemente pero es algo positivo ahora eso sí te viene una decisión que tomas a partir de ahí siento que hay algún asunto en tu vida que va muy lento muy despacio vale y para muchos de vosotros esto os va a cuadrar con el amor porque siento que viene una persona escorpio a confesarte que tiene sentimientos por ti tal vez tú no lo esperes tal vez no esperes que esa persona confiese sus sentimientos o tal vez no esperes quién es esa persona pero siento de pronto eso no siento como que hay alguien en tu vida que tiene unos sentimientos por ti tal vez un sagitario una sagitario puede ser por la carta de la templanza pero en sí veo como que alguien se lanza a confesarte sentimientos también puede ser a la inversa que haya algún escorpio por ahí alguna escorpio que se lance a confesar sentimientos a alguien vamos a hacer una canalización con lo que es la energía en sí con los guías vamos a pedirle que te den los mensajes más importantes si se abre una puerta en tu vida y entra una claridad se abre una luz en tu vida eso significa que hay una verdad que tú vas a conocer bien esa verdad trata de esa confesión mira me muestra una cosa curiosa esto no va a resonar a todos me imagino pero a muchos sí dicen los guías que bueno los guías o algún ser espiritual que se esté colándose aquí en la canalización ¿vale? porque más bien siento que es lo segundo a ver a muchos de vosotros dicen que llevan tiempo lleváis tiempo perdón que en vuestra casa se enciende y se apaga una luz más bien se enciende una luz sola es un ser espiritual dándote señales escorpio esa luz que enciende te avisa de que hay algo que vas a descubrir hay una verdad que vas a saber pero es una verdad positiva yo siento que es una verdad positiva o sea no es una verdad que a ti ahora te vaya a venir muy mal te vaya a caer como un jarro de agua fría no siento que es una verdad que te va a abrir un camino dice los guías ojo que no os toméis todo al pie de la letra por favor porque para muchos escorpio esa verdad es algo tuyo algo de tu interior algo que emerge de pronto y tú conoces de ti mismo ¿vale? por ejemplo algún desarrollo de una vocación que tengas de un don que tengas de algo de quién eres tú por ejemplo así que para muchos serán tema sentimental para otros tema interior ¿vale? es como como cuando aparece la carta del ermitaño ¿no? que hablamos de una sabiduría interior una búsqueda interior entonces si tú estás haciendo escorpio desde hace tiempo una búsqueda interior tuya es esa verdad que vas a descubrir ¿bien? para otros en tema sentimental y para otros tal vez os cuadre en tema familiar ¿bien? y los que estéis recibiendo ese tipo de señales es que de pronto se os enciende una luz sola normalmente la luz cuando se enciende sola es oye va a salir algo a la luz ¿vale? este hace esa llama ese mensaje oníricamente significa eso cuando se apaga una luz es todo lo contrario significa como que hay algo que no vas a ver ¿de acuerdo? muy bien pues vamos a continuar vamos a ver la energía vamos a ver qué es lo que tú vas a saber si hay alguien por ahí enamorado de ti que no lo sepas y de pronto confiese y los que resuenen tema familiar pues tal vez es la confesión de alguien 10 de espadas hay algo que acabará en tu vida o que está acabando bien 4 de bastos puede ser escorpio que tú hayas dejado un trabajo bien y te viene un trabajo nuevo te viene un trabajo nuevo te viene pero tiene que ver con eso que te dije al principio ¿no? de eso interior tuyo te viene un trabajo nuevo pero puede ser un trabajo de una vocación que tú tengas 10 de copas familia la carta de la muerte signo escorpio y la emperatriz hay algo que nace en tu vida bien vamos por partes tema trabajo escorpio lo que esto sea tema trabajo que lo identifiquéis la energía ahí hay una creación pero por ti mismo siento para la gran mayoría siento que es por vosotros mismos vais a tener como un proceso de transmutación bueno una transmutación dura mucho tiempo puede durar años puede ser que no hayas dado con el trabajo de tu vida y de pronto descubras cuál es esa carta te habla de creación te habla de trabajo construido por ti mismo bien entonces eh perdonad un momento es que no que no me pase a mí estoy viendo la imagen ahora mismo de un hombre con una chaqueta negra y una camisa blanca y una corbata oscura de frente no le veo la cabeza eh siento que es un ser espiritual este ser espiritual que te quiere dar alguna señal escorpio bien entonces si si te suena esa imagen de alguien siento que puede ser la energía de un padre o tal vez la energía de un abuelo pero no lo veo muy mayor a ese hombre ya os digo que no le veo la cara porque no le veo la cabeza pero siento la energía yo la siento la energía de ellos entonces siento que no no tiene demasiada edad eh bien vamos a continuar eh creas algo por ti mismo escorpio vale creas algo por ti mismo y siento que es una llamada que tú estás teniendo ¿de acuerdo? tú estás teniendo cierta llamada a tu vida de pronto puedes descubrir una vocación que tú tengas bien tema familiar escorpio siento aquí algún tema sobre todo entre madre hijos o padre hijos bien yo siento con esa carta muchísimo lo que es la carta de la madre la maternidad de hecho habla de creación pero también habla de embarazo como podéis ver en el dibujo claramente entonces yo siento escorpio que hay algo que puede estar pasando a nivel familiar alguna situación delicada que esté pasando a nivel familiar y ahí te dicen que es algo que va a mejorar bien pero a la misma vez siento que vas a saber algo y tienes que poner un final un final importante con esto que sabes de pronto que está ocurriendo en tu vida familiar o a alguien familiar ¿de acuerdo? siendo un final un final que tú pones un final tajante un final muy muy tajante y una decisión que tomas ahí bien voy a sacar algunas cartas más para ver ese tema porque no me identifica de qué es ese final que tú pondrás y ahora vamos con el tema sentimental vamos a mirar la carta de atrás wow la carta del diablo la carta del diablo te puede hablar de manipulación fíjate este dibujito de aquí te puede hablar de manipulación alguien que esté siendo manipulado pero también la carta del diablo en temas de salud si tú estás pasando a nivel familiar por ejemplo algún tema delicado de salud con alguien te habla de posible adicción que alguien tenga ojo con eso o también en tema de alimentación una alimentación no sana no demasiado sana sino todo lo contrario nueve de espadas yo siento que aquí alguien lo está pasando mal lo está pasando mal porque puede ser que esté teniendo algún problema de salud pero sobre todo veo a nivel mental fíjate la última carta que es el haz de oros dice lo guías dice lo guías te vamos a dar la respuesta que tú tanto estás esperando te vamos a dar la solución que tú tanto estás esperando siento que hay una solución que no se ha visto si es algún tema de salud puede ser alguna por ejemplo alguna solución médica que no se ha visto te vamos a dar la solución a aquello que tú tanto estás esperando dice lo guías por lo cual ese haz de oros te habla de que cambia de pronto ese ciclo se va a ese ciclo negativo para entrar ese ciclo completamente positivo también siento aquí que alguien debería en otros casos de contar algo que le está ocurriendo por lo cual se pone fin a ese drama no se pone fin a esa situación delicada vamos a ver esa confesión en el amor vamos a ver escorpio que o quien tiene que confesarte que siente por ti algo en el amor o tal vez eres tú tal vez eres tú quien tienes que confesarle a alguien oye que tengo sentimientos por ti tal vez para otro no lo podéis tomar tanto así como la inversa ya sabéis pero hay una confesión de alguien hacia otra persona 7 de bastos 9 de nueve de copas paje de bastos rey de oros tauro virgo capricornio y 4 de esc trade de espada quien se decida puede ser alguien que está afuera, lejos en otra ciudad posiblemente vale y esta persona da el paso Scorpio, si tú sabes de quién te están hablando, si es alguien por quien tú tienes sentimientos pero estás viendo como que esa persona está demasiado parada como que no actúa esta persona va a actuar Scorpio, va a actuar viene como hacia ti es lo que siento mira, puede ser alguien que tú hayas conocido pero sea alguien que esté viendo como que no avanza en el amor no avanza y de pronto esa persona te va a confesar sentimientos que tiene por ti que siento que antes no te los había dicho y de pronto da el paso hacia ti, vale o sea, todo puede cambiar en esta semana te doy ese mensaje porque lo recibo tal así todo puede cambiar a partir de ahora Scorpio esa persona que tú esperas que de un paso lo va a dar esa persona que tú esperas que reaccione va a reaccionar bien y si tú no sabes de quién te están hablando es una persona que de pronto te va a confesar que tiene sentimientos por ti y te los va a confesar ojo aquí podemos estar hablando de una llama o alma gemela hay un lazo de conexión con esa persona posiblemente una amistad tuya que tú sientas esa conexión con él o ella posiblemente no sea amistad o sea alguien que tú conoces de lo que sea pero sientas que hay esa conexión especial entonces se crea se crea una relación muy pero que muy buena aquí con alguien una relación que te diría que está como destinada bien y tú por lo que sea identificas que esa persona puede ser tu llama o alma gemela puede ser que seáis almas de una vida anterior y os hayáis vuelto a reencontrar en esta vida posiblemente bien entonces es una muy buena semana para saber verdades bien descubrir verdades de situaciones que alguien tenía calladas vale y tomar decisiones aquí os dejo con lo que es la energía escorpio bien ya me comentáis os recuerdo que os dejo en la caja de descripción mis dos canales otros dos canales donde participo y también os dejo mis redes sociales nos veremos en tus siguientes predicciones las a las y Gracias.